¿Te lo van a traer? Sabes que pedí esto porque el elote sentí que me cayó pesado Me embocó un poquito, es que el problema fue que tomé agua Y eso como que me inflamó un poquito el estómago Gracias Javier ¿Cuáles son cuáles? Las tres de frijol con queso y las cuatro de queso Ah, ok, gracias Y las papas estarían teniendo Uy, agárrenlas, que aquí servietas no... ¿De qué las pediste? De frijol con queso, te dios ¿Frijol con queso? De frijol con queso ¿Qué pediste Mateo? Una de queso Ok, Mateo Voy a poner abajo de... ¿De qué pediste? De frijol con queso ¿Cuáles de qué pediste? Yo de mi cojo no Ah, usted que ya no lo hagas Frijol con queso ¿Cuántas pediste? Una, creo ¿Quién más pidió pupusa? Ahí la del niño ¿Cuál era? De queso Ok, dale así ¿Qué más? Se le cayó la señal de internet ¿Se cayó? Sí Sí ¿Vos te lo pongo? ¿Quieres otra, Mateo? ¿Primero de este? No 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 Sí Sí Ya le dije al muchacho Mejor que ya te la sabes ¿Está caliente, mi amor? ¿Está caliente? ¿Está caliente? No toques Tomen, agarren una servilleta cada uno No la que no se les vaya a volar Tomás Abajo el plato está la servilleta, Mateo Mira Este ya lo ve Tiene hambre ¿Curtido? No Yo no No me gusta ¿Usted? No 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 N14 No No Vamos a hacer PoBite Sí Cómo Cómo Sabe tan Aja, este es como lo acaban de hacer Cómo Dando Cómo Se mueven Ah,jah No healthy Si Ya va a venir el internet, tranquilo Se cayó el internet Se cayó? Sí No, gracias, joven Aprovecho Aprovecho Solo así vas a comer? Mateo regaló unas tres papitas acá Para ver si le quieres Ah, hubiéramos pedido una parte No, solo aquí nos la va a comer Son unas tres nada más Aquí, aquí, aquí Es así, 6,6,6 Ok, ahí nada más Gracias ¿Quién quiere salsa? Tomátele, levátele Sal Más? Sí La mesa de tu tibia, ¿puedes? La mesa de tu hijo Esa es el plato de él Así come Verdad, ma? Pero es que aquí está bien sucio Pero echamos bastante alcohol Pero si quieres limpia boca Yo te voy a dar, ¿qué no te voy a dar? A la boca A la boca A la boca ¿Alguna? Vaya Vaya, ya lleva Él quería que le pusiera lo mismo que vos le pusiste ¿Qué? Curtido ¿Quiere curtido? Sí Como él ve lo que vos haces, es lo mismo que le haces Pero tú vas a quitar esa ¿Está más? ¿Lego? ¡Vaya! ¿Papá? Yo voy a agregar un poquito de ketchup a mi papá Sí Si te gusta, está bien No mi amor, yo, 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 yo lo hago más ¿Papá? ¿Papá? Ese es tuya Pero Iwan le viene bien independiente Él quiere su plato y comer él solo, lo que pasa es que le pongo el plato y me lo van a estar. No, no. Pero él quiere que le ponga su plato. Aquí está. Él quiere que yo le ponga su plato, pero lo van a estar. A ver, casi no le gusta salir, ¿verdad? La ventrita suave. La caga, ¿verdad? Sí. Se cayó la cinta. Aparte que también, como está ahora, va allí. Sí. ¿A dónde? Allí. A la otra, ¿sabes? Te regalo. No, va aquí. A la otra. Cualquiera de esas. La otra que está ahí en el gimnasio. Sí. Gracias, mi amor. Mira, tú, hijo, me estás dando a comer el agua. No, porque la vas a gustar. No, porque la vas a gustar. ¿Qué está bien? Nada. ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? No sé por qué está en la vida en internet. ¿Ya no vino? Ya no lo logro. Ya no lo hice. Mira, tú. La chocumis nomás las papas. En medio de la papusa. Comerle, ¿sabes? Comerle. mirad a todos como linda agarraste y vos? si lo tengo todavía no te preocupes te sigas es un bote cantando solo cantando solo